No se ríe de mí. No te rías. Que no te rías. No se ría. Ya no hable. Ya no hable. Ey, no te rías. No te rías. Que no se ría. Ah, sí, ya calmada, ¿verdad? Bien calmada. Ya no se enoja. ¿Se ríe? Se enoja. Ah, se enoja. ¿Y ahora? Oh. Ojos. Ojos. Ey, ey, aquí. Uy, te estás enojando. Oh, yes, y ya, tú. Oh. Uy. Ah, ah. Toc, 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 toc. Toc, toc, toc. Toc, 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 toc. Toc, 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 toc. H gerade, estamos enojando. Toc, toc, toc. ¡Gracias! Ya, te estás cansando. Te estás cansando, mamá. No, todavía no. No te rías. No te rías. No se ría de mí. Habla. Mamá. Papá. Ay, no. Mamá. 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 Papá. Sí. 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 Ay. Y ya no. Se acabó el peo. No, no, no. No, no, no. ¡ES! ¡E-Y-E-E-E! ¡H-E-E-Y! ¡Y-E-E-E! ¡Nope! al año nada no 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! ¡Suscríbete!